Hola amigo de la 125, la cilindrada valiente con las carreteras de Gran Canaria. Hoy os traigo una moto súper especial. Ya sabéis que a mí no me gustan las grandes cilindradas y siempre pienso que 500 es como una cilindrada que sobre todo para aquí, para las islas, ya va sobrado de potencia. En este caso es una moto, es una 800, pero muy, muy, muy especial. Realmente es una moto que yo me compraría. Es la única que he visto que me gusta casi más que mi Johnny Big. Para que os hagáis una idea. Como veis la moto es una moto clásica y aunque sea de 800 centímetros cúbicos tiene una altura del asiento bastante bajita y una posición de conducción súper cómoda. El motor, como ahora veremos, es de dos cilindros paralelos refrigerada por aire, 50 caballos y unos bajos tremendos para poder pasear tranquilamente por nuestra carretera de Gran Canaria, amigo. ¿Y qué es lo que me ha gustado tanto de esta máquina? Ahora vamos a verla y vais a ver un poco que es lo que lleva mecánicamente, pero sobre todo lo que más me ha gustado de esta moto, que no he visto en ninguna otra, es esa combinación perfecta entre clasicismo y modernidad. Por ejemplo, es una moto que lleva inyección electrónica. Es una moto del 2012. Y una moto de marca Kawasaki donde ya conocemos la excelencia de sus motores. Como siempre, lo primero, vamos a hacerle un 360 para que podamos apreciar la preciosidad que tenemos delante de nosotros. Ya os comento que es un modelo, la verdad que yo no lo conocía y el otro día pasé por aquí a ver a los amigos de Moto Axial. Ya sabéis que si esta moto se hace tilín, pues la tenéis aquí en Moto Axial, enfrente del antiguo Estadio de Las Palmas. Se puede financiar y tiene garantía de un año. En concreto, esta moto, ya ves que cuesta 6.500 euros, un motor de 800 centímetros cúbicos, ahora lo veremos, del año 2012 y con 16.529 kilobytes. Y dejadme que en esta ocasión, amigos, empiece por el motor. Bueno, como veis, es un motor de dos cilindros paralelos, refrigerado por aire, con sendos tubos de escape, uno por cada lado de la moto, que es lo que le da ese aspecto bien clásico, bien elegante y bien guapo. Ya vemos que los tubos salen en rectos por abajo, como mandan los cánones clásicos. Es un modelo que en su parte más moderna va dotado de inyección electrónica. Por eso comento que es una moto clásica al mismo tiempo que moderna. El detalle de la inyección, muy importante, sobre todo aquí en la isla, que estamos a nivel del mar y a la hora estamos a 2.000 metros. Entonces la inyección nos va a hacer que no tengamos pérdidas de potencia. Vemos un motor muy limpio y de mecánica sencilla. Da 50 caballos, que con 800 centímetros cúbicos significa que vamos a tener un par en baja tremendo. Ideal para pasear. Pero amigos, lo que más me llamó la atención de este motor, esto no lo he visto yo nunca, es esta pieza de aquí. Esta pieza, ¿veis? Venga, os dejo unos segundos para los más avispados si sabéis lo que es. 3, 2, 1, bien. Pues esta pieza es lo que une el movimiento del cigüeñal y lo transfiere en un tornillo que da vueltas con un engranaje arriba para llevarle el movimiento al árbol de levas. Impresionante, amigo, ¿verdad? Lo tiene exclusivamente en este lado. No me digáis, amigos, que no es una cosa curiosa. Y la verdad que tiene que funcionar bien porque es tan fiable como, por ejemplo, un engranaje desmodrómico como el de las Ducatis. Es decir, una transmisión por engranajes mucho más duradero que el de correa dentada, menos ruidoso que el de por cadena, no sé, me parece muy fino o muy original. Pues ya me diréis, ya me comentaréis si lo habéis visto más veces o qué os parece. Como buena clásica, lleva solamente un freno delantero y con una pinza Tokiko de cuatro pistones. Por el nombre me imagino que es japonesa. En la parte trasera tenemos un freno de tambor que sí, hoy en día está muy en desuso, pero en este modelo sí puede funcionar. ¿Por qué? Porque el motor de 800, de dos cilindros de 800, es un motor que retiene mucho. Y con los propios cambios podremos pasarle una fuerza de frenada al motor que eso lo tendremos que complementar con el freno trasero. En su favor os diremos que este freno puede durar 200.000 kilómetros perfectamente porque es un freno de tambor con unas zapatas por lo visto muy gordas. Mirad, aquí no sé si se apreciará. A ver amigos si podéis ver este detalle. Aquí tiene una marca de prácticamente un dedo de grosor de todo lo que se puede desgastar, el ferodo antes de que pida un cambio. Este freno amigos lo tendréis prácticamente para toda la vida y como os digo por la propia retención de la arquitectura de este motor pues no vais a necesitar más potencial. Aquí tenemos una vista desde encima de la moto fijaros que cuadro de instrumentos más precioso clásico donde los haya con sus dos agujitas como me gusta a mí que con un vistazo se ve clarísimo. Después tenemos un manillar que me han comentado que los cadenarios aquí sabéis lo que es que es un manillar tres estrellas. A mí me han explicado lo que es y bueno los que seáis aquí lo sepáis pues ya lo sabéis. Un manillar tres estrellas. Después amigos hablando del manillar a mí que ya sabéis como soy se me ocurre darle la vuelta si es el típico manillar que le das la vuelta y te quedan unos semimanillares de película. Es que me lo imagino el manillar dado la vuelta hacia abajo tipo semimanillares. Vamos a coger aquí un detalle del basculante trasero fijaros que construcción más clásica más bien hecha un basculante bien gordito el acero ahí lo veis ovalado fijaros el anclaje del amortiguador con qué pieza una pieza robusta esto amigos realmente es una moto para toda la vida una moto que no te va a dar problemas seguro que el consumo no es muy elevado es un consumo contenido con ese motor de 800 que vas a tener par para subir para ir en pareja para lo que te dé la gana con una moto exclusiva una moto con una apariencia clásica preciosa pero al mismo tiempo con una mecánica puesta al día un motor kawasaki y con su distribución por varilla que ya sabéis que realmente es lo que más me llamó la atención de esta moto luego ya me he empezado a fijar en ella chicos y cada día me gusta más qué pena no tener 6.000 euros por esta moto sí que la hacía yo mía aunque ya os digo es una 800 pero especial bueno amigos espero que os haya gustado este pequeño vídeo enseñándoos esta maravilla que es que me encantó la moto y quería compartirla con vosotros si alguno tiene la suerte de tener los 6.000 euros o gusto y tal ya sabéis que está aquí en moto axial enfrente del antiguo estadio de la forma de Gran Canaria moto axial te dan garantía de un año te pueden hacer financiación etcétera así que si te gusta pásate por aquí a verla 50 caballitos en baja le pondría yo le pondría unos neumáticos a lo mejor de carretera en fin las ya cuatro cositas y no sé no sé no sé me lleva mucho menos mal que soy pobre y con esto me despido hasta el siguiente capítulo amigos espero que lo hayáis pasado un ratito bueno hablando de motos que de lo que se trata este canal ni más ni menos entre gente que no gusta las motos y hasta el próximo vídeo amigos 125 la silingada valiente con las carreteras de Gran Canaria